Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste dinero Tú ya conocías mi huerto La sombra de aquel manzano Que no la manzana de oro Pero nos ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo adorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de tus canciones Pa' que te acuerdes Un pañuelo dorado Y acuérdate del jorondo Con el que te acobijaron Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de tus canciones